Marco Fabián viajó solo a la ciudad de Berlín por el dolor de la cadera que tiene que lo impidió llevar a la alineación del Eintec de Frankfurt en el regreso de la Bundesliga en esta jornada, en la jornada de fin de semana. Hay mucha preocupación porque no sabe qué tiene Marco Fabián porque se está manejando que es una lesión que podría ser muy muy seria y que podría alejarlo mucho tiempo de las canchas. Insisto, se fue él solo a Berlín para tratar de ver con un especialista, no saben en el equipo del Eintec de Frankfurt realmente así es cierta que tiene, entonces por eso tuvieron que acudir con un especialista. Viendrán las convocatorias de la selección nacional, en esta pues no tiene que tener preocupación Marco Fabián que no desfecha FIFA, pero pues el chiste es saber en qué termina toda la historia de Marco Fabián que está, insisto, lesionado de la cadera, será realizado por un especialista, me imagino que el día de mañana, ya lunes, allá en Alemania, para que estén dando una valoración más adecuada de lo que tiene Marco Fabián que lo impidió regresar a las canchas en esta jornada de la Bundesliga que también regresó en su temporada y donde Marco Fabián pues no estuvo presente como si estuvo Javier Hernández que no anotó y ya suma ya 18 partidos sin anotar Javier Hernández.